Hola chavales, soy Keco88 y os vengo a presentar una mistura que ya la puse en Facebook y muchos me habéis preguntado ¿Eso lo mandan a todo el mundo? ¿Qué precio tiene? ¿Qué composición tiene? Bien, pues os voy a responder a todas esas preguntas La primera, la composición está formulada por mí Por lo tanto, es una composición que podemos suministrarle esta cantidad de semillas esta mezcla de semillas durante todo el año ¿Por qué? Porque es una cantidad de semillas baja en grasa que va a evitar el problema de hígado graso en muchos ejemplares golosones que les gusta mucho la semilla grasa y esto va a ayudar a que no se produzca esto tan a menudo en el aviario Luego también ayuda a que los pájaros tengan un estado óptimo en cuanto a estructura porque evita también que se les acumule grasa tanto en la quilla como en la zona de la cloaca Muchas veces le echamos la culpa a las pastas de cría, a los productos y cometemos el error de que le estamos suministrando una mezcla de semillas que no es la adecuada y luego vienen las prisas antes de los concursos a ponerlos a dieta y demás Con esta mezcla de semillas no hace falta Sí que es verdad que esta mezcla de semillas es nueva es un producto que ha salido nuevo ahora pero que yo esta mezcla la llevo utilizando bastantes años Me ha funcionado, me ha ido genial y yo la recomiendo, la verdad El tema del precio, el tema del precio lo voy a dejar abajo en un enlace que vosotros podéis acceder a la página web donde se suministra la mistura y pues ahí tranquilamente podéis investigar un poquito Y luego, ¿dónde se manda esta mistura? ¿Dónde llega? ¿Dónde... quién puede hacerse con un bote de estos? Pues todo el mundo, todo el mundo puede Si eres de fuera de Europa, de Latinoamérica también podéis porque esta empresa manda a todo el mundo Por lo tanto, cualquiera puede hacerse con los botes que quiera de esta mixtura Y luego también, como no si sale en mi canal, pues voy a regalar mixtura Por lo tanto, tres botes por cortesía de Hornivera voy a sortear el próximo sábado día 7 de octubre de 2017 Voy a sortear tres botes Así que quien quiera pues oye, puede participar no os perdáis el vídeo del sábado Y en cuanto a la composición lo que muchos habéis pedido cuando visteis la foto de esta mistura en Facebook o en la página de Hornivera Se compone de un 50% de alpiste que es una semilla baja en grasa contiene un 12% de mijo blanco un 12% de mijo amarillo un 6% de mijo rojo esta es la que más grasa es y la que más les atrae un 10% de panizo blanco y un 10% de panizo amarillo Con esta mezcla sobra lo demás sobra lo demás las demás semillas que le podamos añadir y es una mezcla muy buena como podéis ver la mistura es sensacional es micrograno el micrograno va a ayudar también a que la coman mucho mejor porque es mucho más fácil el pelarla para los pájaros va a ser mucho más cómoda también podemos ver el envase que está libre de polvo libre de hongos libre de todo vale, viene hermético y la verdad es que viene genial para evitar las polillas el problema este de polillas en el alpiste y todo esto viene genial porque viene en botes herméticos una pasada de mixtura y encima cuando se te acaba la mistura te puedes quedar con el cubo que más quieres y bueno y esta es la mistura formulada por mi la vende Hornivera y a tope con ella os la recomiendo 100% y si queréis más información podéis informaros en su página web esta es su dirección de correo en el enlace lo tenéis todo y bueno esto es un vídeo añadido porque quería presentarosla quería presentarosla y que vosotros la conocieseis espero que os guste y si la probáis no dudéis en mandar una foto y etiquetarme porque así sé y seré consciente de que la estáis probando y os gusta sobre todo quiero saber vuestra opinión y como siempre digo a tope a tope un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!